Ok, venga, vale, hemos llegado aquí a los aposentos, nos hemos levantado, cogemos el grupo y a ver que toca ahora. Bueno, podríamos hablar con Berna, esta la Bernadetta, esta, antes de irnos, para decirle que, bueno, el trono, el trono real, nada. Esta era la sala de rituales, no sé si estará por aquí. Hola. Mira, aquí ya le estamos pidiendo permiso para coger el dragón y largarnos. Como está, ya nos está pidiendo favores. Algo más antes de partir, aunque el dragón blanco os profesa gran cariño, no es de vuestra propiedad. Solo se ha sido cedido, igual que ha sido cedido a los caballeros de One, generación tras generación. Estas cuatro estatuas representan a caballeros que han luchado junto al dragón blanco. Cada uno de ellos era un veterano especializado en un arma concreta. Pero estas estatuas, ¿no os parece que les falta algo? Reina Shela, si comprendéis el alma de los caballeros, dadle las armas que faltan y completad las estatuas. Naturalmente deberéis contratar a un escultor para ello. Vale, tengo que poner unas armas esculpidas a esta gente, para que el dragón me obedezca. ¿Dónde, dónde? Hay una en Cursa. Bueno, a ver si es el señor este que hemos visto que estaba mirando la... La columna que le estaban diciendo, parece que la vas a romper más. ¡Uh! Creo que estaba por la izquierda. Bueno, por la derecha estaba la tienda, tiene que estar por la izquierda el escultor. Ahora llegamos a Cursa. Bueno, no. Sí. No, el que yo digo estaba en la habitación de invitados, creo. Bueno, por la derecha estaba la tienda, así que yo creo que estará por aquí. Aquí había dos habitaciones. Joder, ¿eres tú? ¿Eres ocultor? No. A ver. Ah, no, esto es la zona de pesca. A ver si es el otro lado, si no, pues hablaremos con los pescadores. Oye, mira, se parece escultor. Mi padre nunca hablaba de mi trabajo. Yo ya soy un escultor hecho y derecho, pero no quiero admitir. Oh, Reina Sela, disculpad que no os atienda como merecéis, pero este proyecto es muy delicado. ¿En qué puedo ayudaros? De hecho, quería encargarte unas esculturas para las estatuas de los caballeros de la sala de rituales. ¿Puedes venir conmigo? Ahora, Majestad. Uy, lo tengo complicado. Cuando fui al palacio, se me ocurrió una idea para una técnica nueva. Quiero ponerla en práctica, pero requiere tiempo y estudio. Lo lamento, Reina Sela, pero no puedo aceptar vuestro encargo. Comprendedlo, soy un artesano, un espíritu libre. Espero no sonar irrespetuoso, pero aquí mi hijo Junior podría ocuparse de vuestro encargo. Yo lo critico todo el tiempo, pero de hecho es muy bueno el condenar. Estoy seguro de que lo hará muy bien, Majestad. Muy bien, hablaré con él, gracias. Vaya padre. ¿Puedo pedirte un favor? Sí, mi padre me lo ha dicho. ¿Queréis que esculpa algunas estatuas del palacio, no? Estaré esperando. Vale. Ya sé dónde está la... Tengo que ir... Madre mía. Pero creo que no la basté. ¡Ay! Vale. Se han derretido. Esto eran nieves y se han debido derretir. Porque yo no tenía aguas. Yo tenía una de nieve normal y una de nieve centelleante. La nieve la puedes coger en cualquier lado. Cuando estabas caminando que te chocabas con la nieve... Bueno, caminabas por sobre la nieve. La nieve centelleante es la que brillaba. Había una zona de por aquí que había una nieve que brillaba. Tienes que acercarte y la cogías. Yo no sabía que se derretía. Obvio que se puede repetir si... Derretir. Vale, estos son... Esto, aquí, aquí yo puedo coger nieve. Pero esto no es la nieve centelleante. ¡Me choco! ¡Me atacan! Ya fue un poco de conden de agua. O que tiene más suerte. Todavía no ha caído. Y ese era subir al ataque. Y bueno, ya con esto creo que lo dejo caos. ¡O harido! ¡O harido! ¡O harido! ¡Panishing grenade! ¡O harido! ¡O harido! ¡O harido! Vale, tengo que bajar un par de pantallas, creo. Es que no me acuerdo. Ahí está la centelleante. Pero me tengo que comer al bicho este y la cucaracha. Que bueno, una foto bien hecha de esto valía mucho. ¡Salece la cámara! ¡Eso no es un gran saludo! 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 Por ahora ninguna cámara de fotos, que esto valía mucho esta foto, destrozó. Ah mira aquí, perfecto, foto. Y en dos cuarenta y tres, perfecto. Con esto ya basta. Será que hay más tiempo? Ayayayay. Me han cojado la carta, creo. 120 de ataques. No puedo usar. Pero si la puedo quitar esta... Mira. 53, 30 Y la que me han dado Nueva es de 120 ¿Puedo quitarme un remo de estos? Malísimo Ay, coño Tengo todo esto para curar Uy Ah, toma Pasa col bonito No me acordaba ya Por el espejo No me acordaba ya Tiene unos caquis. Esta tía tiene la cura novia. Bajando. Cogemos la nieve centelleante que está aquí. Que la llevamos al escultor. Que nos haga las armas. Voy a coger dos. No vaya a ser que me pida una por arma. Como me pida una por arma el monje. Tiene que hacer dos viajes. Son cuatro armas. Con lo lento que sube. Duerme una siesta. Vamos. Lo que le ha costado salir del mapa este. Lo que le ha costado. Y... ¡No! Es muy divertido. Lo que le ha costado. Es muy divertido. Estoyos. Y... ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El 1! Me he equivocado, me voy a darle fuego, pero creo que lo pate ya. Pues no lo mato, ¿por qué me he equivocado? ¿Y esto? ¡No, no! ¡No, no! ¡Claro! ¡A laya! ¡Mencemos! ¡Mencemos! ¡Exploramos elぞo! ¡Bien, bien, bien! ¡Mimero, bien, bien! irme y hacer las cuatro armas, espero que sea solo con uno, porque si no voy a tener que volver y mínimo me como dos combates, o tres, a ver si le basta con una nieve centelleante, hay, vale, ha dicho que se iba al palacio, que si no hago estas cuatro armas para las cuatro culturas, el dragón no me hace caso, no me lo presta, porque es el último dragón del universo, ay no, esto es la sala del turno, creo que era aquí, si, vieja, vieja, miles de enemigos han caído ante mi, a cuchillo, corto y golpeo, esta larga lanza es mi mejor amigo, a la barda, ya está reina sela, ya sé lo que quiero hacer con esta estatua, voy a esculpirlas todas a la vez, podéis decidir que arma han de llevar las demás, vale, una blabarda, todo lo que puedo cortar, incluso un muro de mil enemigos, esta gruesa hoja, es mi alma, corazón, es un hacha, y vida, hacha, hacha. Ah, el de abajo, izquierda es, este de aquí, ahora que estoy hablando con el de abajo, no el de arriba, no hay ataque que se me resista, custodio y proteger son mis especiales escudos, este trozo de acero es mi vida. Un escudo. Y falta el arco, el arco es el de arriba. Mi filosofía, dar el golpe de gracia con precisión letal, nada se me escapa, esta tensa cuerda es mi alma. Arco. Es fácil. Mañana estará terminada los seguros, vale. Hay que esperar hasta la mañana siguiente, vamos a la tienda, dormimos, y ya está. Pero es el único sitio para descansar, la tienda. Así que hay que salir. Vamos a la parte derecha. Esta es la tienda, descansar alas, y en teoría tendría que tener las esculturas terminadas. Vamos a ver. Dios, noventa y seis mil, la diosa de los hielos. Esto tiene que valer, cien mil casi. Descansar las alas. Descansar las alas. Ok, pues ya está. Ahora vamos, pues nos... Nos habrá terminado las estatuas y nos darán el permiso para poder ir en el dragón de hielo. Venga, pues... Después de haber descansado tenemos que... Tengo que volver... Tengo que volver... Para ver cómo nos han hecho las esculturas... Y nos den permiso de volar con el dragón. Bueno, el último dragón. Esto era... Primer piso a la derecha, si no recuerdo mal... No. El segundo piso a la derecha. Aquí. El niño tiene que habernos hecho las armas. Y las ha colocado. Ahí están. Se ve el arco. Ah, reina Shella. Ya están acabadas y perfectas. Son las mejores estatuas que he hecho en mi vida. Ahí tienen las armas. No hay que hacer nada. Ah, vale. Te hacen un barrido para que veas la lanza, el hacha, el arco y la escuda. Es raro que no haya espada. No hace falta hacer tantos y tantas cosas ya. Se ven. El dragón se ha dado cuenta. Sabía que lo conseguiríais, reina Shella. Habéis completado las estatuas de los caballeros. Vais a ser la heredera del dragón. Como os prometí. Os espera en el puerto de Cusa. La nave en la que vinisteis, majestad, es la Minde. Recuerdo que es la nave del rey Ladecano. La devolveremos a Diaden. Ahora, id al puerto a por el dragón blanco. Nueva montura, nuevo transporte. He enviado al dragón blanco al puerto de Cusa. Id allí. Gracias, niño. Ya, esta majestad, estoy muy orgulloso de mi trabajo. Te mandaré un bizum y te pago. Venga, hasta luego. Chao, pescado. Vale, tenemos que ir a Curse. A buscar al dragón. Creo que será por la derecha. Donde está la tienda. Ahí está. Ahí está nuestra nueva montura, el dragón. Un momento. Bueno. Estamos listos. Bienvenida, majestad. Nos alegramos de veros de vuelta. Quiero mi dragón. ¿Montamos en el dragón blanco, ahora? Sí, vamos. Vale, ya estamos todos. Ostras, yo creo que se va a matar más de uno ahí. Y apenas me he puesto una silla o algo. No. 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 Yo no sabía que la respuesta en Wazn, pero no sabía nada de eso, pero no sabía nada de eso. Pero... no sé si no sabía nada. ¿Puedo pedirle a Wazn? ¡Suscríbete al reydo! ¡Coleluri también! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.